Está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 A partir de este momento comienza el horario de protección al corazón. La permanencia frente a la radio depende exclusivamente del cariño que cada uno se tenga. Este programa trabaja con las emociones. Cualquier semejanza con la realidad es tu responsabilidad. Ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Se puede Caminar por las cornizas Si recuperas la risa Dentro de tu corazón Se puede Comenzar el cambio Adentro Construirte un gran silencio Y escuchar Solo tu voz Se puede Confiar En tus sentimientos Y dejar por un momento Tu cabeza descansar Se puede Lo que falta es que lo creas Que juntes Todas tus fuerzas Y que empieces a probar También Podrías Podrías Decir que no va a andar Sentarte en el camino Y criticar a los que van Tratando de encontrar Una nueva manera De vivir Crecer Crecer Se puede Vas a ver Como se puede Se puede Se puede Caminar por las cornizas Si recuperas la risa Dentro de tu corazón Se puede Comenzar el cambio Adentro Construirte un gran silencio Y escuchar Solo tu voz Se puede Confiar En tus sentimientos Y dejar por un momento Tu cabeza descansar Se puede Lo que falta es que lo creas Que juntes Todas tus fuerzas Y que empieces a probar También Podrías Decir que no va a andar Sentarte en el camino Y criticar a los que van Tratando de encontrar Una nueva manera De vivir Crecer También También Pod 思 Porque de voz Depende Si querés Si querés También También Podes También Podés Porque de voz Depende Si querés Ahora ya podemos sacarnos un poco Todo esto, porque recién hace dos minutos que llegué Si, también podés decir que no va a andar Es más fácil Es más fácil decir Bueno, ya está, lo que hice ya lo hice No lo puedo remediar Lo que no siento no lo siento Me quedo donde estoy Más vale malo conocido Que bueno por conocer Y seguir con toda esta historia Que tiene que ver con postergar Con quedarse ahí Y con nada Y la cuestión tiene que ver con que lo que está hecho Está hecho Lo hecho, hecho está Dice la frase Y de alguna u otra manera Esto tiene que ver con que aquello que vivimos en el pasado Aquello que hicimos Ya está Esta cuestión de Bueno, pero esto, pero lo otro Pero por qué, pero por qué no Pero por qué sí Pero por qué estuve Pero por qué perdí tiempo Pero... No, es como decían las abuelas Llorar sobre la leche derramada Y lo que ya se derramó Se derramó Lo que se perdió Se perdió Lo que no se hizo No se hizo Y no hay manera No hay forma Porque como dice Cortés también En un tema Justamente esta canción Que canta Marina Rossi Cortés Dice La vida como es la vida Está prohibido volver atrás No, la vida como es la vida Dice La vida como es la vida Siga el camino hacia la salida Está prohibido volver atrás Así dice la canción La vida como es la vida Y la frase que sigue No me la acuerdo Siga la flecha hacia la salida Que está prohibido volver atrás Y a veces volvemos y volvemos Y volvemos atrás Y volvemos con la mente atrás Y tenemos dependencia de ese atrás Y recordamos aquello del pasado O vivimos como decía yo el otro día En el pasado Con lo cual estamos muertos En el presente Y de alguna u otra manera Esta cuestión tan loca De volver a repetir el pasado Que hablábamos el otro día Es como una manera De estar enjaulado Y golpearse contra los barrotes De la jaula Esta jaula Que es una jaula imaginaria Estos barrotes Que solo existen en la mente De quien los ve Las personas Sacando los que están privados De su libertad Claro No viven con barrotes Pero viven como si estuvieran encarcelados Y no hablo de algunas Hablo de muchas Hablo de grandes cantidades Hablo de porcentajes importantes Hablo de más de la mayoría Más de la mitad de las personas Mucho más Hablo de aquellos que están Encarcelados en el tener Encarcelados en el poseer personas En el tener cosas Encarcelados en el vacío de sus vidas Encarcelados en los celos Y las obsesiones Encarcelados en la imposibilidad Del disfrute Encarcelados Hoy le decía A una mujer que me consultaba Por primera vez Le digo Si yo tengo que atenderte Vamos a buscar alguna actividad Que tenga que ver con Disfrutar con otros Entonces después ella me decía No te prometo nada de esto Porque no sé si voy a poder hacerlo Porque yo hago gimnasio Ah, pues yo le dije Seguro que vas al gimnasio Y está muy bien Hacelo Pero lo que yo preciso Aunque te parezca muy loco Porque tenés muchos años de terapia Y nunca te han hablado de esto Ni te lo han propuesto Es que como base Hagamos una actividad Que tenga que ver Con el disfrute con otros Es decir Teatro Esto Lo otro Jugar bowling Si querés O torneos de pool No importa O bailar salsa Nunca zumba Que es Baila solo El que baila zumba No, con otros Con otros Agruparse Mucharse En el mejor sentido De la palabra En el más amoroso Tocarse Agarrarse ¿Qué es lo que hacen los chicos? Querer jugar con los demás Entonces Un chico que juega solo Es un chico triste Entonces me decía Al final Fijate vos No, me decía Y no sé si te puedo Prometer hacer eso Fijate vos La imposibilidad De disfrutar Qué loco Qué loco Un día atendí También un muchacho Del interior Del país De una provincia Del país Este Y me decía Para mí La frase La frase célebre fue Para mí Este Todo lo que sea Este Diversión No me acuerdo Esparcimiento No me acuerdo La palabra que usó Es una pérdida de tiempo Qué loco ¿No? Qué loco Me decía Una Una paciente Este Que tengo Este Este Uno de los tantos Me decía Esta es una chica De treinta y pico de años En mi casa Disfrutar Era pecado Qué loco ¿No? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? No sufrir Por lo tanto Disfrutar ¿Para qué trabaja uno? ¿No? Para una casa Un auto ¿Qué hace con eso? ¿Qué hace uno? 350 días trabajando Como un burro ¿No? Estos 10, 11, 12 horas Ahorrando en esto Para irse 10 días de vacaciones Bueno, no vayas a ningún lado Vacaciones Andate un domingo A comer una pizza O un salmón Qué sé yo Lo que te dé el bolsillo O al cine O al cine Cuando vuelves a tu casa Haces un arroz con atún No importa Pero digo Si no, no tiene sentido Entonces de alguna De alguna u otra manera Esta permanencia En la historia De uno Como quedarse ahí Encarcelado Es una decisión Que uno toma Nadie lo está obligando Ni nadie lo encerró Ni nadie lo Limita Ni nadie nada Es mentira Esto que me dicen A veces No, yo iría Pero mi mujer No, yo iría Pero mi marido Pero no Pero qué Mentira Mentira Está con el otro Justamente para justificarse La limitación O la prohibición El otro Como digo Siempre es un cómplice No un socio Entonces De alguna u otra forma Esto Circula De esta manera En la vida ¿No? Este Había Había una vez Vamos a hacer cortito Esta apertura Para que podamos charlar Después ¿No? ¿Estás buscando el tema Juan? ¿Ese es Juan? No, no te has problema Ah, no, no, no Porque ese de Cortés No me acuerdo Como se llama Este Había un hombre Que una vez Se presentó Ante un Sabio Anciano Y le dijo Que había Perdido tiempos De su vida Que había perdido tiempos En esta cosa De deprivarse De exigirse De limitarse Bueno Este De un montón De cosas Había perdido Había perdido su vida Y que esto Y que lo otro Y que estaba arrepentido Y que quería Volver atrás Y Y Y de alguna u otra manera Arreglar lo que había hecho La gente que había lastimado El tiempo que había perdido Que cómo podía ser ¿No? Que eso Pedía un milagro Entonces El sabio Le dijo Te voy a dar El camino De la solución El hombre Abrió los ojos Así como yo Y escuchó Atentamente Y aquel hombre Sabio le dijo Tomá una bolsa Llenana de plumas Y vas Por donde vayas Anda soltando A cada momento De tu andar Una pluma Y dejala que vuele Y entonces Así hizo Y le pareció Le pareció muy Muy simple La solución Entonces tomó una bolsa Muy grande Llena La llenó de plumas Y por donde iba Por la vida Iba soltando plumas Por aquí Por allá Cualquier cosa que hacía Soltaba una pluma Al viento Y bueno Se le terminaron En un par de días Y entonces Contento Porque el anciano Le había dicho Que volviera Volvió Pensando que Esta solución Mágica Con esta tarea Tan simple Había resuelto Todos sus pesares ¿No? Este Ya terminé Le dijo Al anciano ¿No? Y el anciano Le dijo Esa es la parte Más fácil Más simple De esta cuestión A lo que el hombre Volvió a abrir los ojos Más grande Que la primera vez Este Dijo Ahora tenés que ir Por esos lugares Donde anduviste Y llenar la bolsa Con las mismas plumas Que soltaste Con las mismas plumas Que solté Es imposible Volaron al viento Ya no están Y el anciano Le dijo Ya no están Tampoco Igual que las plumas Las cosas Que hiciste En las que te equivocaste En las que te prohibiste En las que te limitaste Del pasado Las personas Las personas Con las que no debiste Haberte quedado Y te quedaste Las cuestiones Que tuviste deseos De transitar Y no transitaste Ya no están Ya no están Como las plumas Ya no están Ya no se pueden Arreglar Lo que podés hacer Es vivir diferente De aquí En adelante Y esta historia De aquel hombre Equivocado En el pasado Esparciendo Plumas al viento Creyendo que la solución Era tan simple Volvió ante el sabio Y encontró Que aquello de atrás No se podía arreglar Que lo que se podía hacer Era vivir diferente En el ahora Y para siempre Esta es la cuestión La cosa es Que te animes Buenas noches Y gracias por estar Somos la buena compañía Que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente De cero a dos Lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez La vida llega Se va la vida Como una rueda Gira que gira Distribuyendo la fecundidad La desventura La desventura y la felicidad Inagotable de su manantial La vida Llega de pronto Y entra sin llamar Cuando se va No dice a dónde va Es la frontera Es la frontera Es la frontera de la eternidad La vida Me usa el aire De la mañana Cuando me asalta Por la ventana Por la ventana Y me recuerda Cada amanecer Que sigo vivo Tanto más que ayer Que tengo todo el mundo Por temer La vida Y que las cosas A mi alrededor Son consecuencia De lo que yo soy Que a cada quien Le paga su valor Y que las cosas A mi alrededor Son consecuencias De lo que yo soy Dice Cortés Cuando tu mano Tibia y amante Toma mi mano Y ya no tengo miedo De volar Ni ligaduras Para liderar Por tu ternura Y tu forma De dar La vida Y me resisto Entonces a creer Que entre mis manos Alicia Álvarez Dice que buena historia Dani gracias por lo que brindas A todos los que te seguimos Coti dice Buenas noches maestro Como te quiero Sos un crack Buen jueves Dice Buen jueves Para todos Canicas Son bolitas A las que jugamos Cuando eran chicos Ves como habla Habla de jugar Y no lo cambio Por la libertad Enmascarada De solemnidad Impresionante La vida No somos libres Más que por amor Libres y eternos Más que por amor No vale nada Si no es por amor La vida Y Lourdes Pardo Dice Dani Compartiendo Desde Mendoza Carina dice Feliz aniversario Andrea Que buen momento Para empezar A transitar Otras cosas Dani Desde Villahuay Entre Ríos Dice Mariela Beltrame Que saluda Con besos Allí Andrea Bejarano Que se unió La vida Llega Se va La vida Y Mariela Correa Que manda Un corazón María Echaide Que dice Excelente Saludos De La Pampa La fecundidad La desventura Y la felicidad Inagotable De su manantial La vida Llega de pronto Y entra sin llamar Cuando se va No dice Adónde va Es la frontera De la eternidad La vida Me gusta el aire De la mañana Cuando me asalta Por la ventana Y me recuerda Cada amanecer Que sigo vivo Tanto más que ayer Que tengo todo el mundo Por tener La vida Tengo todo el mundo Por tener Y que las cosas A mi alrededor Son consecuencia De lo que yo soy Que a cada quien Le paga su valor La vida Me crecen alas Cuando tu mano Tibia y amante Toma mi mano Y ya no tengo miedo De volar Ni ligaduras Para liberar Por tu ternura Y tu forma De dar La vida Y me resisto Entonces a creer Que entre mis manos Pueda yo tener En una forma breve De un re Andrea Goyeneche Dice Dani Hoy 5 del 7 Estoy cumpliendo Mis 50 pirulos Feliz de recibirlos ¿Sabes qué? Patí el tablero Y comienzo de cero Otra vez libre Independiente Y a vivir mi amor Te hice caso Después de elaborarlo Gracias Bueno Andrea Me alegro mucho No comenzás de cero Porque si comenzaras de cero Volverías a cometer Los mismos errores Comenzás con un conocimiento Un saber Un conocer Y un reconocer Cuestiones Para transitarlas De manera diferente Padre de mi alma Dice Sonny Santillán Abrazos desde aquí Un cariño Esta paciente Tan cariñosa La vida No somos libres Más que por amor Libres y enfermos Más que por amor No vale nada Si no es por amor Cro Cortés Dice Daniel Martínez Hace mucho que no te escuchaba Me alegra mucho verte Bueno Cro Bienvenida nuevamente Y Rosaria Blanco Dice Excelente tema El virus de la tristeza Se nos instaló Y cuesta superarlo No Para nada No Si sabes cómo O si preguntas cómo Para nada Adriana dice Hola Daniel Ya lista para escucharte Me encanta Bueno Me encanta que estés ahí Encantada de escuchar Chani Juan Vito Aplauden Tomatisandra Dice saludos Desde Camilo Aldao Córdoba Rosa Di Palma Dice fantástico Daniel También Gabriela Se ha unido Graciela Conde Saluda Dice hola a nadie Y Analia Sanzi Dice buenas noches Me hace bien escucharte Hago todo lo que me dijiste Que hiciera para mejorar mi vida Bueno me alegro mucho Espero que veas los resultados Si vas por el camino Que en alguna charla O alguna entrevista privada Hemos pautado ¿No? Este Y Laura dice Buenas noches Dani querido Hermoso escucharte Como siempre Quiero hablar con vos Tengo un matete en la cabeza Desde San Rafael Mendoza Tiene el matete Y ella Bueno Dejanos el teléfono O dejanos tu celular Ahí en nuestro celular Ahora te lo muestro Que es este Es el 11 69 79 Ahí está en la pantalla Che Al pie de la pantalla Al lado derecho 11 69 79 44 46 Saludando Aquí voy a leer Alguna cosa De este seminario Que hemos hecho Último A Soraya De San Pablo Brasil Que vino desde allá Esta brasileña O brasileña A hacer el seminario Y dice Como decís vos Daniel Ella estudió Español Castellano Allá en Brasil Y también baila tango Y dice Algo mágico Pasa ahí en el seminario Una linda experiencia Uno vuelve cambiado Para mejor Hay tareas Entre comillas Dice para hacer En el día a día Para mantener Todo lo aprendido ahí Pero queda en uno Un cambio Las caras de la salida Del grupo Que fuimos realmente Estaban y están Más lindas Que las caras De la entrada En el seminario Ustedes Unos queridos Impecables En la organización En las actividades En todo Gracias por poner Todo de ustedes Allí Porque saluda a mí Y al equipo Todo lo vivido ahí Está y estará siempre Dentro mío En un inmenso corazón Que es verde Bueno El lugar es muy verde Todo Muy parque Que es el color de la salud Mil gracias a todos Soraya Desde Brasil Un cariño grande De Nena Y gracias por la confianza De viajar miles De kilómetros De San Pablo Para venir a Argentina A compartir Con otras 30 personas Y los 8 del equipo Ese seminario Como cada uno De los cientos Y cientos Que han venido Desde hace 5 años Que lo hacemos Cada 3 o 4 meses En los bolsillos Y no las cambio Por la libertad Enmascarada De solemnidad Con que el poder Pretende controlar La vida No somos libres Más que por amor Libres y eternos Más que por amor No vale nada Si no es por amor La vida Y Estela Que también tuvo Una entrevista Hace tiempo conmigo Una señora Dice Buenas tardes Daniel Aquí estoy nuevamente Pero renovada Mil gracias por todo Lo que brindaste En el seminario Es algo inexplicable Lo que se vive allí No hay palabras Me contacté con Marita El viernes pasado Pero me dijo Que me comunicará con vos Me siento realmente bien Pero no sé Si tengo que seguir O que hacer Entonces yo Le dije Si te sentís realmente bien Quédate así Y cualquier cosa Me consultás ¿Para qué vamos a hacer Un trabajo en terapia Si el seminario Ha hecho Toda una cuestión Que te hace sentir Como te hace sentir Anda viendo Cuanto te dura Porque a lo mejor Resolviste cosas Que te llevan A un estado permanente Y listo Estela Es una mujer De cincuenta y pico de años Y si sentís Que ese efecto seminario En algún aspecto Decae Entonces me ves Esto es lo que le contesté A veces hay cosas Que parecen tan complicadas Y se resuelven de manera tan simple Tan simple Y en general Somos tan complejos Hoy me estaba cortando el pelo Yo En una peluquería Que fui el otro día Que en un hotel Que está cerca de casa Que tiene peluquería Y este donde me había cortado La ucraniana ¿Te acordás Juan? Este que me puso cera En los oídos Me depiló los oídos Y me empezó a tirar Con la cera caliente Y yo dije ¿Qué es esto? Bueno Hoy La peluquera de la mañana Porque me levanté muy temprano Y tenía que hacer cosas Tenía que ir a la FIP Este Me tenían que tomar las medidas Con un metro No, el contador me dijo Necesitan Este Los datos biométricos Biométricos Me suena A metros de la biología De uno Dije Mirán a medir todo Dije yo No Entonces llegué Y la chica me puso Un coso así Que tenía una luz roja Me dijo Póngalo acá Eh Dije yo ¿Cómo póngalo acá? Sí, el índice El índice La mano izquierda Ah, bueno Le digo No, porque como era Biométrico Métrico Medida No, póngalo Bueno Entonces Bueno Me fui a la peluquería Y la peluquera Del turno mañana De este hotel Tan renombrado Y tan conocido Brasilera Brasilera Sí No, nunca Hace 12 años Que estaba ahí Trabajando en el hotel Me fui hasta el spa del hotel Que está en el piso séptimo Este No, callate Que yo no me acordaba Que el piso era Entonces le digo No sé por qué Que me sonó el 12 En algún momento Hubo ido al piso 12 De algún lado Entonces Ahí en la entrada En el bar En el lobby del hotel Que estuve desayunando ahí Hasta que se hizo La hora que tenía Reservado el turno Este Le digo a uno De los muchachos Que estaba ahí atrás El mostrador Le digo Disculpáme Le digo así de lejos Ya enfilando para los ascensores Como de 7 o 8 metros El spa está en el piso 12 Entonces el tipo Me dijo Sí, sí, sí Se ve que no me entendió nada Y me dijo que sí Entonces subo al ascensor Voy a apretar Y voy hasta el 9 Dijo Entonces La sube del ascensor Bueno Llego al 9 Y bajo Estaba en el lobby En el hall Del piso 9 Digo Los ascensores Son así Como transparentes Como un vidriado Se ve todo hacia abajo Entonces Llego Y bajo Y hay 4 ascensores Miro Y todos tenían Una flecha arriba Que indicaba para abajo Ninguno subía Dije ¿Cómo carajo? Dije Si yo cuando vine Me voy a enfilar al ascensor No hay que subir 3 pisos en escalera Bajé Nuevamente Fui a planta baja Y había un pie Con esos carritos Que andaba llevando malijas Que se yo Y le digo Che, tigre Le digo El spa ¿Dónde está? En el séptimo Le había rodo de piso yo Así que fui al séptimo Y entonces estaba la brasileña Y nos ponemos a charlar Como buena brasileña Que era Era de Curitiba Yo estuve en Curitiba Yo soy tan callado Yo estuve en Curitiba Hace muchos años Y le contaba Dónde fui A la casa de quién Y qué sé yo 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 Y entonces ella Que me contaba Que vino de Brasil De visita Hace 25 años A ver un No sé Un matrimonio amigo Porque había una brasileña Que se había casado Con un argentino Se enamoró de Buenos Aires Vaya a saber Que uno se enamoró De cada cosa Pero Se enamoró de Buenos Aires Y entonces Este Se quedó acá Dice Y bueno Y después ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pasé muchos años bien Y me casé Dijo Como diciendo Cometí un error Bueno Entonces Hablábamos de los brasileños Y los argentinos Entonces me dicen Qué paradójico que son ¿No? Dice Porque este El argentino El argentino Es esforzado Es pujante Va por Va por más ¿No? Va por más Este Entonces dice El brasileño Dice Bueno Ya vendrá un tiempo mejor Bueno Ya está Esto y lo otro Este El argentino Se queja de todo Decía Ella no estaba criticando ¿Ves? Porque vive acá Y está enamorado de Buenos Aires El argentino Se queja de todo Y el brasileño Dice Salió mal Salió mal Ya va a salir mejor ¿No? Este El brasileño Es más conformista Y más Bailando samba El argentino Es más nostálgico Y más De Este Pesimista ¿No? Este Todo está mal Y va a estar peor ¿No? El brasileño Dice Está mal Y va a mejorar ¿No? Pero además Tiene una aceptación diferente ¿No? El argentino Va por más Y el brasileño Dice Bueno Es esto Es lo que Dios quiso Y listo ¿No? Entonces Ella Mejor que nadie Porque ha vivido Mejor que nadie Bueno Siempre es subjetivo Pero mejor que nadie Porque ha vivido Los dos Este Los dos extremos O los dos países Este 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 Delineaba las diferencias Entre un pueblo y el otro Y realmente Yo que estuve muchas veces En Brasil Este Y que voy a ir ahora Antes del fin de año de vuelta Este 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 Sé que es así Sé que es así Este Este Bueno Nada Así que En fin No sé por qué Empezó esta conversación Pero ¿Por qué me corté el pelo? Porque me corté el pelo No, pero bueno Este No, no, no Fue por eso Bueno, no sé por qué fue En fin No sé qué pasa acá Con mitos se repiten Los mensajes Algo pasa acá Algo está mal En este En esta En esta Maquinola Bueno Les decía que Si quieren que charlemos un poco Qué sé yo Sobre aquel pasado Y las plumas Que ya no pueden solucionar Y que están perdidas Con el viento En el tiempo de la vida ¿No? En el tiempo del pasado Que no existe Existe solo en la cabeza de uno Ya no se pueden recoger No se pueden volver a juntar Esas plumas simbólicas De las cosas que volaron Y que uno No ha hecho bien O está arrepentido O no está arrepentido Pero qué sé yo Está frustrado Entonces Lo que se puede Para superar un pasado infructuoso Es construir un presente diferente No hay otra manera ¿No? No hay otra forma Y Este Viene a colación del relato De la brasilera Ese Karina Sí Bueno, qué sé yo No sé Este Con mis ex Fuimos muy felices Dice Karina Hasta que un día Nos conocimos ¡Ja, ja, ja! Qué linda Esmeralda Bellidans Dice Un placer verte y escucharte Dani Gracias por tanto Te quiero mucho Dice Esmeralda Bellidans ¿Qué haces Esmeralda? ¿Cómo te vas? Chiquita Qué linda Fue paciente mía Esmeralda Del norte del país Que ahora vive en Buenos Aires ¿No? Este Adriana Dice Buenas noches Dani Siempre en compañía Me encanta escucharte Este Biométrico Qué loco Cómo mide en la vida de uno Sí La FIP Puse los dedos Me pidió datos Me sacó Me sacó una foto Yo dije Será una oyente Una fanática No No, me sacó una foto por ahí Ya me había cortado el pelo Sí No, fui después No, al revés Fui primero a cortarme el pelo Sí, sí Sí Y me dijo Bueno, entre y acéptela ¿Pero cómo? Dije yo Esto Yo estoy Entiendo en doble sentido Las cosas Tengo la cabeza un poco Sí Biométrica ¿A dónde entro? Dice A la página Y acepto Me mandó un mensaje al contador Le digo Che, no te crees Ayer me dijiste que tenía que hacer esto Y hoy ya vine a hacerlo Así que arreglate Entra a la página Y arregla el quilombo Bah Entonces Marianela, Mercedes Y Jona También una paciente Dice el seminario Sanador Todos los días después de él Cuidamos nuestro niño interior Para mantener ese estado Que se logra en él Es cierto, Marianela Es cierto Rocío Luján Fernández Dice Necesitaba hoy Un día muy complicado Pero tu voz Tu compañía Ilumina mi noche Y tus palabras Remedio a mi corazón Te adoro, Dani Bueno, Ro Un beso, Hernándote Qué tierna Qué dulce Gracias, cielo Luz Belén Dice Hola, Daniel Qué bueno es escucharte Un abrazo enorme Bueno, eso también te manda Un abrazo grande, nena Ivana Suárez No con ñ Punto com Y si no Escribe en la Marita Un whatsapp Le mando cariños a Marita Que está como engripada Once, veinticinco No, por ahí está engrupida De los aplausos Que reciben en el seminario Se engrupió Y como que se ahoga En su propio engrupimiento Digamos que no sé Si existe la palabra Y entonces Le salen los mocos Le salen por la nariz Y se congestiona De engrupimiento Buah Once, veinticinco, ochenta y tres Siete, cinco, cinco, cinco Es el celular de Marita Che Marita Marita me informás Del seminario Entonces te va a pedir ¿Cómo se llama esto? El mail Para que vos no te compliques Con nuestra dirección de mail Y te manda por mail Toda la información Que no te obliga a nada Simplemente te manda información De todo lo demás Si querés ir En principio Sin que esto tampoco Te comprometa Marita te va a mandar Un cuestionario Que qué comes Que qué no comes Que si tenés alguna enfermedad Que si tomás alguna medicación Que si estás atendiéndote Si hiciste terapia Con alguien del equipo Si alguien te conoce Si alguna vez hiciste terapia Si no hiciste Si acá, si allá Si sos vegano, vegetariano Que esto, que lo otro Porque eso después Va a parar un terapeuta Del equipo Que tiene una charlita contigo Para ver Si estás en condiciones De hacer el seminario Si te va a servir Si te puede hacer bien Si cuáles son tus expectativas Porque no es Vamos porque vamos Viste No es abrir los portones Y que vayan entrando No Es responsablemente hecho Como corresponde Como me gusta hacer las cosas a mí Y los que van Saben Cómo es Y que es así Por eso agradecen tanto Desde el corazón Con tanto Este Con tanta ternura Este Bueno Iván Así que hace eso Maricel Romero dice Hermosa peli Yo fui también ¿Qué peli? ¿Cuál Maricel? Ah, hermosa peli Hermosa pelu Será en la peluquería Yo fui también Bueno, no sé Ah, vos habrás ido también Al seminario Bueno, desde La Pampa Saludos Dice Norma Godoy María Strano Dice Jamás olvidaré Cuando nos reunimos Con vos tus oyentes Y nos pasaste la película Ah, sí Fuimos mil personas Al cine Ahí está Un día dije Vamos a ir al cine A ver una película Que tiene el secreto De la felicidad Estaba yo en Radio del Plata Y había ido a ver una película Fui a La Plata A ver la película Conocí a una señorita Que era de La Plata Y yo que hacía años Casi décadas Que no salía con nadie Sí, no lloré Boludo Me animé Porque era La Plata Lejos que nadie me veía Porque más gente Me ven con una chica Y así Mirá Años No sé salir con nadie Y ahora está con una chica Salió Y me fui a La Plata Y me fui al cine Con esta chica Este Fui a La Plata Para ir al cine Eso fue todo No, después volví Como No, no, no Nada, nada No, fui al cine Bah, cortadito Después del cine Un cafecito Un gasetito Chao Me volví Este Dios me libre Y me guarde Entonces Este Y fui a ver la película Cuando la vi Dije Esto es para mi audiencia Esto es para mi audiencia Esto es para mi audiencia Entonces Entonces En esa época Me producía una empresa Que se llamaba Roda Producciones En Radio Plata O sea con Tinelli En Idea del Sur Este Con Tinelli Va en Idea del Sur La radio era de Tinelli Radio Plata Y le dije Al 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 dueño De la empresa productora Que producía también A Tete Custarot A Bueno A Gómez Castañón Bueno A un montón de gente En varias radios Dije Che Voy a ir al cine Con los oyentes Al cine Con los oyentes Me dijo Si Le digo Un evento Vamos a ir al cine Me voy a comprar un cine Alquilar todo el cine El cine con los oyentes Dijo Bueno Andá Hace lo que quieras Mientras no pierdas plata Hace lo que quieras Hace lo que quieras Hace lo que voy a perder Voy a cenar la sala Con una película ¿Qué película? Entonces le dije Qué película era Dijo No Disculpame Vos estás loco Dije Bueno Te juego una apuesta Te juego una cena A que yo lleno la sala Eran mil personas Ochocientas, noventa, novecientas Que eran mil, novecientos y pico No me acuerdo Entonces Me dijo Está bien Te lo juego ¿Qué problema hay? Entonces dije al aire Vamos a ver una película No les voy a decir cuál Pero Tiene el secreto De la felicidad El secreto De la felicidad Olvídate Se vendieron las entradas Lo mismo que Comprar media luna caliente ¿Me entendés? Faltaban diez días Para la película Estaba todo el cine lleno Completo Llegué al cine Función de media tarde Domingo creo Hace como siete, ocho, diez años Diez años Y me habían dado un micrófono Al cine Porque yo tenía que hablarle A la gente Saludar lógicamente Entonces Me paro ahí adelante De la platea Le digo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto Aplausos, saludos ¿Qué sé yo? Le digo Bueno, vamos a ver esta película Que tiene el secreto De la felicidad Que es un dibujo animado No La cara La cara De la gente Cuando le dije Que era un dibujo animado Porque viste Que está medio de moda Lo dibujo animado Con mensaje Pero en ese momento No era tanto como ahora La cara Claro Creo que por respeto A mí Por escucharme De año No me mandaron A reputísima madre Que me recontra Remil parió Porque bueno Que se dio el cariño Mantuvieron el silencio Cuando salieron Algunos tenían los ojos Enjugados En lágrimas Otros me abrazaban Y me agradecían Bueno, nada Entonces de eso Era que hablaban Estas chicas Acá de la película Jamás olvidaré Cuando nos reunimos Con tus oyentes Para ver la película Que ella Dice Prejuiciosamente Dije ¿Qué? Acá está Mirá Dibujos animados Hasta que comprendí todo Dice Gracias María Bueno, me alegro mucho Claro Todos dijeron lo mismo Buenas noches, Dani Como siempre acompañándose Tengo que hablar con alguien Chicos Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, Brenda No está Brenda Y sigue haciendo ruido Esto Vamos a esperar Porque Gerardo me dijo Yo estuve hasta las 9 Pero me sonó abrir el paraguas Estuve hasta las 9 Y no hacía ningún ruido ¿Qué me querés decir? Pelotudo con eso Le dije yo Que cuando llego yo Hace ruido O te estás abriendo el paraguas Y me vas a decir Que ahora va a hacer ruido O de casualidad Puede hacerlo ahora No, hermano Le dije yo No, ya sé Que eso es un acceso Y listo Bueno, en fin Este ¿Eh? No, mira De Continental Me llamaron Y no quise arreglar Porque la verdad Que no tenía ganas De meterme en semejante baile A principio de año Estuve con el director De Continental Pero no tengo ganas Hay que hacer cambios Horacio, mercado desestimado Daniel Ayer de tarde Editando fotos de mi trabajo Puse tus videos del YouTube Me calmó la ansiedad Y me puso los patos en fila Los cuentos que relatás Hace muchos años Me regalaron un CD De esos cuentos Ayer volví a calmar El alma y la conciencia Gracias loco Por tanta entrega En pos de ayudarnos Un abrazo Bueno Horacio No esperes Hacerte mierda Para tocar fondo Y escuchar un cuento Para volver a salir En vez de caer tan abajo Digo caer tan abajo Emocionalmente ¿No? Con todo respeto Te estoy diciendo esto En el sentido emocional Este ¿Por qué no procurás Anticiparte ¿No? A esta cuestión Daniel Editario Que se ríe Este Sergio Daniel Barroso Gano Dice No, obvio Que no pido a domicilio Entiendo Bueno, no sé A qué se refiere Este Dani nos hace Seminarios a domicilio El próximo será en septiembre 21, 22 23 En Buenos Aires Dice Si siempre es en Buenos Aires Porque no puedo trasladar Toda una estructura Este A un lugar Para una persona Sino que Es mejor que vengan para acá Me gustaría hablar con vos Dice Ariel de la Rioja Ariel manda un mensaje Al celular Decirle Quiero hablar con vos Así te llaman Es el 11 69 79 44 46 Estás mirando la transmisión Abajo A la derecha de la pantalla Tenés el teléfono O llamás al directo Le decís a Gonzalo Gonzalo ¿Me llamás? Es el 11 43 25 12 20 Soy de la plata Dani aguante Dice Daniela Ditarza Qué linda Aguante la plata Y la chica de la plata Laure Ledesma Dice Dani me gustaría hablar con vos Necesito un guía como vos Bueno Laura dale Habla conmigo Mandá un mensaje al celular Bueno Y hablamos acá En público Si alguien quiere verme En privado Un tipo de conversación Más abarcativa De una hora Y todo demás Le escribe a Marita También al celular O al mail Y le pide un turno Para una entrevista Marita me pasó toda la info Dice Ivana Ya estamos en eso Veremos si podemos ir Bueno dale Dale Metete Andá al seminario Te espero en septiembre Justamente el día De la primavera Mirá que lindo momento Para renacer Para transformar Llamarle florecer Desde el alma Bruno dice Gabriel dice Daniel como andás Soy de Lascano Uruguay Te escucho Te deseo lo mejor Mi fecha es tal Con mi pareja Queremos saber Si podremos tener nuestra casa Ya que esperamos Nuestro primer hijo Brunito Yo no hago eso Si querés llamar al programa O mandar un mensaje Un viernes Está Mora Conti Con el tarot Está Pablito Mazonal Con la astrología Yo solo hablo al aire Y utilizo La fecha de nacimiento Y el nombre Para ayudar a la persona Que tiene conflictos Que tiene cuestiones A explicárselos A encontrar el origen Pero no No hago futurología Ni doy respuesta De ese tipo Ibarra José dice Dani soy de Tucumán Cuando por estos lados Paré a verte en algún seminario No campeón Yo no doy seminarios En el interior Los doy en Buenos Aires ¿Por qué no venís vos para acá? José Y que bien que te vendría Porque hay una cosa Tan de insatisfacción tuya Tan de 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 ese mismo gris Acá está Mirá Fíjate Yo te estoy diciendo por el nombre Estoy mirando tu nombre Y vos me continuás diciendo Te comento que últimamente Me siento muy bajón Porque me preocupo mucho Por cosas insignificantes Que me está afectando Esto es desde siempre Te estás dando cuenta ahora Vivís en un encierro flaco Vivís en una estructura De inconformismo De insatisfacción Por eso querés que yo vaya Para no hacer nunca un seminario Ha venido gente no de Tucumán Ha venido gente de Estados Unidos Ha venido gente de Italia Ha venido gente de De Israel Ha venido gente de Uruguay De Paraguay De Ecuador De Bolivia De De Chile De España Tomate un micro Flaco La comarita Veníte ¿Me entendés? Necesito un guía como vos Para tomar decisiones Te quiero Dice Amelia Bueno Amelia Lo que pasa es que tus decisiones Son Terriblemente complicadas De tomar Y sola Peor aún Porque es tanto el razonamiento Que tenés Y tanto la estructura Y el encierro Y el miedo al cambio Que realmente necesitas a alguien No te hablo por mí Por cualquiera Que sepa Y te guíe Y te acompañe Pero Mi Dios Cuántos años de encierro En tu vida Hola buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal Brenda? ¿Cómo te va? Muy bien Bueno Gracias de escucharte Gracias igualmente ¿Y de dónde sos? De Caleta Olivia Te escucho hace más de 10 años Y de la nada Te encontré en el Facebook Porque no te puedo desintenizar Ahora acá en Caleta No sé Parece que no te pasa más No, no, no Hace rato que no tenemos repetidoras El programa Lo que pasa es que Viste Todo se va transformando Y a través del Facebook A través de aplicaciones En el celular A través de un montón de cosas O sea las radios van quedando Sin tanta repetidora Sin tanta cosa Porque la gente Pero es una compañía Y un placer Escucharlo por las radios Diferente Puede ser Pero sintonizalo Si querés O sea Pones el TuneIn Hay una aplicación Que se llama TuneIn T-U-N-E-In Y sintoniza radio De todo el mundo Sintonizas este ¿Lo escuchás? Bien A ver Claro Lo escuchás desde la radio Desde el celular ¿No? Como si fuera una radio Sí, sí Pero vos fíjate Yo atendí el lunes En tres turnos Yo atiendo tres personas Los lunes Tres los miércoles Y dos los viernes Poquita gente Justo ya En entrevistas Atendí el lunes Una chica de Glanda Y en segundo turno Una chica de Colombia Y todo tiene que ver Con escuchar desde el exterior A través de las redes ¿Entendés? Sí, sí Brenda ¿Con quién vivís? Mis hijos ¿Cuántos? ¿Dos o tres? Tres tengo Porque me hice cargo De mi sobrina No, un té Un té De tu sobrino ¿El hijo de quién? ¿De tu hermano? ¿O de tu hermana? Sí, de mi hermano De tu hermano Me imaginé ¿Y te hiciste cargo por qué? ¿Porque se separó Y la madre renunció a su tarea? Ah, falleció Jovencita Fue de cáncer Jovencita Muy joven 30 años Y bueno Y en el proceso De su enfermedad Que duró un año y medio Me hice cargo yo Y todo Y bueno ¿Y el chiquito que ya tienes? ¿7, 8? Ahora tiene 14 Ah, ya es grande Bueno, grande Sí, cuando falleció Tenía 10 años Ah, claro Ahí era chiquito Yo cumplí Sí Este ¿Y qué haces de tu vida? ¿Cierto? Más allá de ser madre Madre adoptiva Madre de Mamá de casa Y todo eso Todos mis roles Entre todos soy docente Ajá Trabajo todo el día Fue igual La que queda Trato de que sea así Y ahí vamos Brenda No me quiero meter Por favor Porque no hago eso En política Pero por interés De tu situación Digo Más o menos Se regularizó La cosa Que tuvieron mucho lío En los docentes Y no cobraban Y qué sé yo ¿Pudiste arreglar eso ahí? Sí Tuvimos ahí Tuvimos que Convertirnos en piqueteros Tuvimos un grupito De entre esas Estaba Y sí Pero no es la idea Pero bueno Siguen ahí Si vemos atrasados Nos siguen bebiendo Hay un circuito administrativo Que es Dicho en la culpa De eso Que debido A como está todo Nos cobramos Pero bueno Es mentira Es todo político Bueno está bien Por eso no me quiero meter En eso Yo simplemente Porque vos te tenés Que sostener Con tres chicos Y uno lee Y sabe que hay líos En lugares Y bueno Y ese era uno de ellos Y no cobraban Los maestros Y qué sé yo No es que no cobraban Aumentos Es que no cobraban Directamente No cobramos No se ha tratado Paritarias Nada Bueno No está en un caos Total Brenda ¿Y qué te trae a la charla? Me trae Porque justo Agarré de mi celular Que decía Daniel Martínez Hago clic O ando Digo yo Porque es etila Y todo Y justo estaba hablando De las cárceles De De Sí Hablaba Hablaba de las cárceles Emocionales ¿No? Y de También En comparación Con las reales Pero bueno ¿Y entonces? Sí, sí No Y me trajo Profundamente Porque como que Repetimos patrones Volvemos inconscientemente Decimos no Y volvemos De nuevo A 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 todo muy bien estudiado y a la práctica soy un desastre total mi vida pobrecita no tan desastre no tan desastre porque estás pudiendo reconocerlo, cuando uno puede reconocer algo ya no es tan terrible como le parece es un poquito menos terrible menos desastre y no sé, digo yo el consumo del tonto porque lo reconozco, lo asumo y todo pero y ahí, bueno, te juro que ya voy a tener 40 años y digo, bueno, en un momento tenés que aprender un día, hablando con un viejo maestro le dije el venir aquí, el charlar con usted que realmente me está ayudando en todos estos conflictos que yo tengo hace 30 años yo tenía ataques de pánico y fobia le digo está bueno pero no me va a crear dependencia entonces el tipo me dijo, sí yo me quedé viste como diciendo uno espera otra respuesta sí, me dijo lo asocio con que vos sos maestra entonces yo lo quedé mirando entonces él me dijo igual que cuando iba al colegio le digo, ¿cómo igual que cuando iba al colegio? claro, cuando usted fue al colegio dependía y dependió mucho tiempo de las maestras hasta que aprendió a escribir aprendió a sumar aprendió a multiplicar y se fue y siguió de largo la sana dependencia es la que genera un crecimiento entonces este ¿qué digo yo? ¿no? que de alguna u otra manera estos niños de la escuela o adultos no importa a quienes les enseñes vos tenés esta capacidad maravillosa de enseñar este de transmitir conocimientos este necesitan y dependen de vos este y de los otros maestros y de los otros profes de quien sea para ir aprendiendo y haciendo un crecimiento intelectual este y en algunos casos cultural de su vida bueno ¿qué quiere decir? que son pocas las personas autodidactas que no van al colegio que nada y aprenden todos solos y todo lo demás si vos no podés aprender sola vas a tener que depender de alguien aunque sea un tiempo para construir un proceso de transformación la misma transformación que un alumno tuyo siente cuando empieza el año y cuando lo termina sale transformado intelectualmente ¿se entiende? entonces esta transformación emocional tuya que no es intelectual sino que es al revés es emocional necesita de un maestro ante comillas que sería un guía no 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 un docente o un docente de la vida digamos para lograrlo por lo menos a mí me pasó así no todo el mundo necesita terapia pero cuando uno no puede con algo cuando uno no puede con el celular lo lleva a que lo arreglen sí entonces mirá te interrumpo yo en este proceso que estoy ahora sí me tomé o sea yo soy una persona muy hiperactiva hago de todo yoga no el otro día justo era la semana de celebración de yoga y fui me quedé dormida te juro que era como que lo necesitaba supuestamente no te podés quedar dormida la idea es que vos vas a siguiendo bueno yo me relajé y me encantó llego yo no puedo estar quieta y era como que mi cuerpo mi mente lo necesitaba y salí pero no sé diferente me encantó después hicieron una parte de no me acuerdo algo que te hace con un sonido no me gustó cuencos eso no me gustó me no era como que no me sobresalté eh a que voy es que lo pensé estoy buscando todas las alternativas dije no 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 espera espera no espera Brenda espera porque esto vos me conoces a mí hace años entonces sabes como hablo yo tampoco del extremo no no pero yo soy soy bien mal hablado o mal bien hablado esto como decía papá y como repito siempre es que vale el culo a la jeringa yoga es yoga teatro es teatro y psicoterapia es psicoterapia en yoga no se arregla un carajo de lo que tiene que ver con los conflictos que vos tenés de tu historia ni tampoco se arreglan tocando el cuenco ni se arreglan bailando salsa ¿entendés? entonces lo que vos no querés es meterte con tu historia con esta historia de una madre intrusiva de la baja confianza que te generó ese hogar de esta nena que rápidamente perdió su infancia y se dividió porque la adulta siguió creciendo creció la cáscara creció estudió creció la maestra creció la madre creció la mujer pero la niña quedó en el pasado con falta de protección paterna con una división en sí misma entre esta historia de intolerancia en la que fuiste criada porque fue un hogar intolerante entonces vos te transformaste en una intolerante ¿por qué? porque de alguna manera seguís con las mismas limitaciones con las que te criaron y no te dejas ser entonces las grandes curiosidades que has tenido de la vida y no las has transitado se convierten en extremos de ansiedades que se juntan con estados melancólicos entonces tenemos por un lado ciertos vacíos emocionales ciertas sensaciones de 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 melancolía de como digo siempre de nubes en el alma en el cielo del alma y por otro lado tenemos una euforia de ansiedad y esto y lo otro entonces saltamos un poco de lo depre a la manía y de la manía a lo depre no depresivo sino más bien melancólico ¿entendés lo que te quiero decir? entiendo perfectamente muy bien por eso ese padre desdibujado ocasiona estos maridos hombres o amantes desdibujados de tu vida porque todo lo que has vivido sin querer lo estás repitiendo porque en definitiva el refrio mal curado vuelve entonces el médico dice mire cuídese más vale quédese en cama porque si no este refrio se va a transformar en una gripe y de la gripe va a venir algo peor que es una angina y entonces como vos no estás curada o sanada digamos simbólicamente de ese refrio vuelve de diferentes maneras hay cuestiones que uno que se yo se toma unas gotas de patalgina va siendo un poquitito mal que comió de mal y se disipa un tecito con limón pero hay otras en las que tiene que ir a ver al médico muy bien hay momentos de tristeza en la vida que son lógicos que son sanos pero hay otros de sufrimientos que ya son patológicos y hay ciertos sufrimientos que vienen desde tu infancia que se trasladan hay estas cosas tuyas de creer que tenés todo controlado y se te va a parar toda la mierda insólitamente y no sabes por qué carajo se va a parar toda la mierda bueno todo eso que te sucede no es casual porque si no yo no lo descubriría ¿se entiende lo que estoy diciendo? perfecto claro bueno perfecto razón por la cual razón por la cual esta cuestión muy a ver la neurosis es algo común del ser humano pero muy neuróticamente obsesiva en ciertos aspectos esta mujer en cierta manera demandante en los vínculos que demanda la sobre atención o la atención de un tipo como para compensar lo que no tuvo en justa medida o en equilibrio del padre esta cosa de tendencia tan discutidora o caprichosa y por momentos aniñadas y que se quiere son todas secuelas de tu infancia que no están arregladas entonces si vos hubieras comprado un celular que vino con una falla de fábrica vas inmediatamente al service querés que te lo cambien o que te lo arreglen y hay fallas que vos tenés de fábrica ¿entendés? es decir de esta vida fabricada por el entorno en el que naciste porque no naciste así vienen de fábrica en el sentido de la personalidad que se fabrica con el acompañamiento de los que están de los que están más o menos de los que no están porque no hay un hogar perfecto estas fallas de fábrica no necesitan de un reclamo a los fabricantes porque tus padres lo que no te dieron es porque no sabían o no pudieron necesita de una reparación de tu parte que si no podés hacerlo sola como con el celular tenés que llevarlo a un técnico que sepa de la cabeza y que te ayude a arreglarlo que te ayude a decirte cuánta curiosidad tenés en el alma y cuántas limitaciones tenés para vivirla que te ayude a expresar las verdades que no pudiste expresar nunca ¿entendés? que te las guardás porque desconfías y bueno entonces cuando como digo siempre princesa uno se conoce mejor que nadie porque tuvo nació con todo lo necesario para saber quién es pero a veces precisa de alguien que lo presente porque su crianza lo desvió mucho del ser sí mismo y alguien que lo presente es alguien que sepa descubrir es decir quitar lo que lo cubre a la persona que la consulta para mostrarle quién vino a este mundo quién es qué capacidades tiene y por dónde salir de este encierro y de esta cárcel que tiene barrotes imaginarios pero que son peores que los reales así que esta es tu tarea cuál darte lo que te faltó arreglar lo que está mal puesto lo que los demás dejaron mal instalado transitar libertades que nunca te permitiste este y dejar esta mujer tan madura para algunas cosas porque lo sos y tan aniñada para otras porque le quedaron conflictos de base que no ha podido resolver como todos como yo como la mayoría de nosotros que va a ser hay poca gente sabia que se yo que resuelve las cosas sola de estos aspectos y la hay pero bueno yo no soy sabio que voy a hacer vos tampoco estamos jodidos tenemos que recurrir a un boludo como yo o yo a un boludo como otro que recurrí en su momento para arreglar lo mío ¿me entendés? pero te juro que estuve consultando para ver y reconozco lo sé sé que soy como un medicivista lo sé y de ahí o sea digo yo ¿cómo hago? o sea yo digo para mí no hay terceras oportunidades como un medicivo que soy exigente o no sé qué término utilizaste sí sí no importa entonces es así te juro que no quiero hacer pero y por ahí cierta soy inflexible o sea yo sé sí yo sé y de qué te sirve claro y quién era inflexible en tu infancia en mi mamá creo no te convertiste en tu mamá o sea que estás haciendo lo mismo que padeciste una locura ¿no? es como si te hubieran quemado con cigarrillos cuando era chica ponele Dios me libre una tortura que te hubieran torturado porque era un perverso hijo de puta qué sé yo un padre enfermo una madre enferma y vos comprarás cigarrillos los encendieras y te hubieras quemando todo el tiempo ¿se entiende? es como si te hubieran pegado con un látigo una vez atendí a una chica que venía del colegio y el padre le hacía levantar el guardapolvo y le pegaba con una fusta diez fustazos y después le hacía que le lave los pies ¿te gusta? mira qué lindo bien entonces un padre paraguayo con una niña que le hacía eso no le hacía nada no abusaba sexualmente que eso se constituye en un abuso sexual igual que o peor que si la tocaran pero digo le pegaba diez varitazos de lunes a viernes cuando venía del colegio y le decía láveme los pies y tenía que tener una palangana y le hacía lavar los pies vea entonces vos te estás haciendo lo mismo que te hicieron sos intolerante igual que tu madre insidiosa de la misma manera discutidora de la misma forma obsesiva en ciertas cosas igual y entonces padeciste a tu madre y te convertiste en ella ¿cómo carajo se entiende? sí ahora ¿por qué? y flaca porque es el modelo que tuviste el único y te quedó incorporado ya no te escuché a ver por eso te dije descubrirte quitar lo que te cubre ayudarte a quitar lo que te cubre quien sea ¿no? pero te resistís te resistís porque sos cabezadura sí muy muy caprichosa pero bueno ya he dado un gran paso porque como te repito estoy buscando todas las alternativas y ya lo contemplé igual quise ver lo de las contemplaciones me llamé o sea me preocupa como digo siempre y me ocupo mira vos tenés que hacer psicoterapia no hay otra cosa no busques más nada ¿entendiste? después podés alternativamente hacer una lectura registro clásico podés hacer una constelación vos tenés que hacer psicoterapia dejá de esquivarle el culo a la jeringa ¿está? dejá dejá porque además tu madre te dejó prejuicios en el orden íntimo los tipos te gustan más que el dulce de leche y vos nunca transitaste en libertad estas cosas a ver yo sé quién sos pero no voy a seguir la conversación porque no voy a meterme en terrenos íntimos cuando en realidad esto es una charla más bien pública entonces digo de alguna u otra manera esta histeria que está basada en tu historia tenés que resolverla porque si no vas a seguir toda la vida corriendo atrás de los tipos que no te dan bola y después juntándote con pelotudos o psicópatas o con hombres niños o todo eso siempre han sido vínculos de mierda Brenda para decirte lo clarito como corresponde y con mucho respeto entonces algún día vas a tener que cansarte de 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 rally albiscachazo o de ir a buscar este cosas tangenciales cuando lo que hay que hacer es ir hacia adentro y a fondo ¿entendés? y ya está y listo entonces sería este no este yo me acuerdo que tenía tengo un amigo que ha estado conmigo en el programa este y que que ha estado desde que estaba en Radio Mundo el doctor Hugo Francetti que es un médico muy alternativo tiene una clínica ortomolecular y todo lo demás y a los hijos los crió era muy homeópata él este yo he tomado homeopatía hace años este en muchos casos recetada por él y entonces a los hijos los criaba sin darle vacunas pero me decía ahora si alguno levanta 39 grados de fiebre que se vaya a cagar la homeopatía agarra un antibiótico y se lo doy en el momento que después le trate la causa con homeopatía es otra cosa entonces sería la ortodoxia todo es muy bueno pero hay momentos que hay que hacer lo que corresponde ¿entendés? que lo que lo que lo que lo secundario lo 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 alternativo no va ¿me comprendés? se entiende ¿no? entonces si vos tenés un cólico hepático bueno puede haber un régimen dejar de comer crema y fritos para que la piedrita que tenés no se mueva ahora si haces una colesistitis lo que hay que hacer es operarte de urgencia y sacarte eso porque si no haces una septicemia que es una infección generalizada y te cagás muriendo en media hora entonces vos estás en estado de emergencia emocional no es una cosita de que me voy a hacer una constelación para toquetear alguna cosa vos tenés casi todos los aspectos emocionales y vinculares de tu vida en desorden ¿se entiende? o en no orden ¿está claro? y bueno princesa entonces ¿para qué carajo estar sufriendo? esto es lo mismo que se te parta la cabeza y alguien te dé no sé un tetragil por decir algo y vos estés ahí cagándote el dolor de cabeza con la vista llorosa por la cabeza y tengan la pastilla al lado y no te la tomes esto es lo mismo ¿entendés? hay un momento que hay que hacer lo que hay que hacer flaca y entonces basta deja de ir a yoga deja de ir a constelacioncita que está muy bueno tengo una terapeuta en mi equipo que es especialista en constelaciones familiares pero te agarra a vos y no hace ninguna constelación va a hacer terapia y va a ir a fondo hasta el hueso ¿me entiendes? después harás una constelación suponete que vos me hicieras una consulta privada entonces yo te veo y vamos a fondo en toda la charla me decís ay Dani vos sabés que quiero hacer el seminario no un carajo ¿cómo que no? no, no, no primero vamos a hacer dos, tres o cuatro meses de terapia porque vos no estás para hacer ningún seminario ¿entendés? bien claro o sea es un ejemplo entonces sería está muy lindo el seminario pero con vos hay que tratar determinadas cosas para hacer ciertas transformaciones en esta estructura tuya neuronal si querés ¿no? que te genera estos hábitos continuos y siempre lo mismo y siempre arrancamos con lo mismo siempre y siempre lo mismo pero sí, ya sé otra vez sopa siempre lo mismo o sea estás hablando conmigo yo sé lo que te pasa en la vida y sé por qué y de dónde y cómo sos entonces sería ¿qué querés que te diga? por eso te digo lo que hay que hacer conmigo con José Pérez no importa pero dejá de andar por los costados dejá de andar por las bolas y los adornos hay que ir al arbolito de Navidad ¿entendés? digo la bola de brillo de adorno ¿no? ¿viste? ay no, la bolita la cintita no, no hay que ir por el árbol ¿entendés? hay que ir por lo fundamental por lo troncal desde la infancia mira te voy a decir a ver desde tus seis años hay que arrancar el trabajo con esa nenita de seis años ir a lo intracítico pero hay dos cosas que se necesitan que vos te dispongas y que el otro sepa ¿ok? bueno te mando un cariño grande me encanta como te gusta la música y las manos grandes de los hombres también te agradan mucho te mando un cariño grande chao chiquito ¿podemos quedar en privado por ahí? no, no yo doy esos los turnos conmigo los da Marita y para adelante porque tiene cubierto casi hasta medio mes o más todavía claro pero con tu asistente con Gonzalo si te llama ¿no Gonzalo? ¿me estás escuchando? no, no estás escuchándome no me no está hasta con otro llamado bueno yo le digo que te llame después dale, listo, chau bueno dale un abrazo grande chau chiquita chau somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos buenas compañías con Daniel Martínez no soy ejemplo para nada y para nadie tengo miserias como cualquiera de ustedes catorce marcas que me duelen en el alma y cien defectos que me siguen y no aprenden las dudas se divierten no descansan nunca como los miedos que siempre estarán presentes a veces sonrío sin ganas y al revés que a nadie importa nadie tiene que saber y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan voy a estar más alerta más tiempo conmigo que cada vez soy más consciente que la vida sin darnos cuenta se consume en un suspiro voy a quererme pa' quererte mucho más voy a tratar de ser mejor y más valiente es el momento de enfrentarse a la verdad que ya está bien de procurar y perder siempre recuerdo que un día fui fuerte recuerdo que no juzgué a nadie porque cuando me siento débil aún sigo queriendo queriendo matarme qué duro es a veces vivir pero es preferible sentir aunque no suela la verdad siendo uno mismo en cualquier parte es increíble que puedas describir a una persona y todas las cosas que las tormentan con tan solo unos minutos y bueno también estaba yo hablando con un chef de un hotel internacional y es increíble lo que el tipo prepara y cocina y su esposa es pastelera y es increíble las cosas que hace y a mí me asombran y todos tenemos una capacidad que el otro no tiene y bueno y así vamos por la vida como digo siempre si te cambio un cuerito de la canilla te inundo la casa entonces cada uno sabe lo que sabe otra cosa mariposa dice un amigo que no tenemos remedio abrir el corazón siempre nos sale caro que no me importa lo perdido si es sincero a mí me importa todo el vino derramado yo que forje mi historia con los buscavidas pierden el tiempo los que intentan que me frene por eso ahora si me escuchas no te rindas siéntete libre y orgulloso de quien eres recuerdo que un día fui fuerte recuerdo que no juzgué a nadie porque cuando me siento débil sigo queriendo queriendo matarme que duro es a veces vivir pero es preferible sentir aunque no suela la verdad aunque no suela siendo uno mismo en cualquier parte mirta pensado dice Dani hace unos 18 años que te escucho y nunca me había decidido a pedirte una consulta pero me cansé de vivir mal en los 65 años que tengo ya pedí información amarita para consultarte me decidí a pedirle fecha y ahora para una primera entrevista y si me aceptás quiero ser tu paciente mirta primero te agradezco desde el alma tu confianza segundo yo no soy quien para aceptarte sino que veré si lo que yo sé y lo que vos precisás están de acuerdo y si tengo algo mejor dentro de mi equipo que te sirva porque yo jodo con la vida en el mejor sentido de la palabra y cuando he jugado he jugado con mi vida pero no jodo con la vida de los demás entonces serás mi paciente si de lo que conozco soy lo mejor que considero para vos pero si hay algo que te pasa que creo que con un terapeuta de mi equipo va a andar mejor que conmigo pues irás a parar ahí chiquita siempre bajo mi supervisión porque soy el jefe de este equipo así que quedate tranquila que yo te cuido vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad siendo ahora mismo en cualquier parte recuerdo que un día fui fuerte recuerdo que no juzgué a nadie porque cuando me siento débil atendí el otro día decía una chica de Israel que después me mandó la madre a veces las hijas quieren que yo atienda a las madres para que dos cosas que la madre no rompa las pelotas y para que la hija no le dé culpa ser feliz con una madre que es infeliz entonces esta mujer que yo le dije bueno mirá vieja vieja cariñosamente 68 años vamos a poner esta consigna vamos a laburar para que no te mueras así en este estado emocional de mierda le dije en la entrevista yo soy muy clarito hablo así y el que me toma me toma y el que no bueno a seguir su camino pero yo como digo siempre necesito de vos constancia dedicación y la cabeza entera para poder guiarte y en tres meses le di el alta cuando me comentó el último paso que yo le había indicado y los resultados y esto y lo otro me dijo como seguimos de ninguna manera le dije te vas flaca ya está ya está lo que me describiste que sentís lo que dejaste de sentir de ese vacío ya está listo a vivir lo que resta de tu vida de otra manera y bueno nada es así la historia Dani primera vez que te escucho mi fecha de nacimiento no Sergito bienvenido al programa pero el día que quieras hablamos y vemos que te pasa pero escucha el programa para ir descubriendo algunas cuestiones y que hablemos de algo que realmente te sirva a vos ¿ok? Aldi Nerea dice ¿cómo se puede ayudar una pareja parece que su pareja que sufre trastorno de ansiedad y cambio repentino de carácter partamos que es muy terco escucha poco de ninguna manera no se lo puede ayudar de ninguna manera si no pide ayuda si es terco y no quiere escuchar no pide ayuda entonces vos no sos la terapeuta del tipo razón por la cual no tenés por qué soportar esas cuestiones si te quedás es tu historia o tu histeria y si él no hace nada te jodés vos porque él está haciendo lo que quiere vos no Vicky Martínez dice ah te escucho y no sé si pedir entrevista para mí o mi hija jaja lo que hoy me ocupa es mi hija y mirá tu hija necesita una madre feliz o por lo menos no infeliz así que fíjate ¿no está? Marce Palena dice Dani te estamos escuchando con mi hijo Enzo de 10 años él hace terapia pero no puede vencer el miedo de estar solo no puedo ir ni al patio de casa se asusta ¿atendés niños? mira Marce lo que me pasa con los niños es lo siguiente no yo no entiendo niños pero a ver dos cosas a veces me traen algún niño me traen a la consulta me traen al consultorio lógicamente su padre su madre quien sea por supuesto me quedo solo con el niño y lo que hago es descubrir qué es lo que le pasa qué le pasa de dónde viene por qué qué estoy groto después hablo con la madre si es un chico muy chico de esa edad no adelante de él si es un chico de 14, 13, 15 años sí muchas veces con los padres adelante pero esto con la consulta con el pibe si quiere que yo adelante de él si no si prefiere irse pero con un nene de 10 años es diferente entonces lo que hago es descubrir qué le pasa ¿está? a veces el terapeuta como me pasó una vez con un chiquito que yo contaba que rechazaba a la madre la madre lo tocaba y el nene gritaba la terapeuta menos mal después de 6 meses dijo estoy desorientada no, estoy más desorientada que ustedes le dijo a los padres y el padre que me escuchaba me dijo si yo podía y le dije tráemelo necesito una hora un hora y pico con eso es suficiente yo te voy a decir qué le pasa bueno y así fue después cité a los padres y le expliqué exactamente qué le pasaba cómo le pasaba por qué le pasaba y de dónde venía que venía de ellos lo que le pasaba y bueno corrigiéndolo corrigieron la conducta al chico y a veces se necesita una psicopedagoga y entonces tengo a una mujer que amo amo como amiga digo lo conozco desde los 15 años que es un máster en psicopedagogía docente universitaria que es una bestia la polaca y esos casos cuando es necesario se los derivo a ella porque estoy tranquilo del alma que pongo el almita y la conciencia y la mente de un niño en manos de una profesional como corresponde porque hay cada gaucho en la pampa que ni te cuento así que eso Marce Palena mandale un cariño a Enzo y bueno si ahora falta lo veré acá Maci González era que decía es increíble que te basten un par de minutos para describir una persona conocer sobre lo que lo tormenta desde Río Gallegos Santa Cruz saludos bueno un cariño guau cuántas cosas decís que hacen abrir la mente bello María Los Ángeles Pesane dice me encanta verte y tengo un mambo en la cabeza terrible Flavia Dea dice Dani buenas noches mi compañero de radio desde hace muchos años te quiero mucho bueno Flavia te mando un cariño inmenso gracias por el tuyo por el cariño tuyo Diana Eder ya la atiendo manda ah no manda así aplausos se ve que está aprobando la charla que tuve y Marina Sampieto dice Dani recién llego y ya me prendí al programa y Amelia Kazmasit que dice hola ahí publicaron cómo podés hablar con Daniel le dice a Laura ah Laura la madre de Enzo cómo puedo comunicarme con vos mirá 11 25 83 7555 pero más abajo seguramente Gonzalo posteó cómo comunicarme conmigo comunicarse conmigo me encanta escucharte soy de Jujuy dice Marcela Ríos este y nada este hay alguien acá a ver Laura qué tal buenas noches hola Dani cómo estás buenas noches buenas noches bien querida gracias por llamar de dónde sos de San Rafael en Lota ah y cuántos sé que nos escuchamos o nos conocemos y ocho años más o menos es que no más por mi mamá mi mamá te escuchaba y bueno yo me me estoy escuchando con ella y vos vivís con ella o vivís sola con alguien no 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 ahora vivo con mi esposo y mis dos hijos pero vivía con mi mamá sí claro en esa época y hace ocho años vivía con ella y ya después te casaste y tuviste los dos hijos todo así rápido sí y tuve los hijos jóvenes a los 23 y bueno de ahí me dijo que formé a la familia y a los voltes bueno muy bien como uno va pudiendo no hay nada perfecto este chelorita bueno esposa madre ama de casa uff ya eso tiene un mérito un mérito bárbaro y alguna otra cosa haces estoy estoy estudiando el profesorado de biología ya me recibo si Dios quiere lo tengo ahora frenado un poquito pero ya estamos casi en un tramo final mira que bien Laura y cuando y cuando empezaste y empecé a estudiar porque primero estudiaba veterinario hice hasta cuarto año y bueno por el embarazo tuve que dejar así que en el 2012 empecé el profesorado y bueno me frené porque no hace un hijo que tiene dos años está bien está bien está bien está bien ajá muy bien muy bien este y que te trae la charla cielo que me trae primero que me animo porque la verdad que no hablo nada de mi nada de mi persona bueno gracias por la confianza muy cerrada y bueno sé que me voy a comer un reto con vos pero bueno como reto yo no reto a nadie es apasionamiento de mi parte me apasiono y nada es una especie de función paternal negra porque también te digo hola cielo esto y después te reto un poco te cago y bueno no es retar viste te da un sacudón para que el otro despierte no es maltrato tal cual no es maltrato tal cual che negrita y por qué te vas a comer un reto a ver qué te pasa a ver por ahí necesitas mi hijo mira tengo 30 años y soy totalmente insegura este no me logro ubicar en la vida todavía siento que empieza la cosa para porque está exagerando te vamos a retar por exagerada entonces totalmente insegura espera un poquito te levantás tenés dudas en lavarte los dientes o lavarte la cara no no tenés dudas en hacer pis te casaste decidiste tener hijos llevas adelante una familia junto a tu marido entonces pará porque esto de no tener ni idea de la vida ni saber dónde está ni decidir nada y ser totalmente segura ya ya es una exageración y es una exageración porque mirá las cosas que fuiste armando como has podido como cada uno pero esto no habla de una total y absoluta inseguridad mujer de Dios entonces sería no te cagues a palo sola claro te lo estoy diciendo porque tenés esa tendencia ¿entendés Cielito? ¿por qué? ¿por qué tenés esa tendencia? bueno porque así como se puede criar un niño y vos sabés de eso mejor que yo con baja alimentación y desnutrición lo cual le afecta su estructura ósea le afecta su desarrollo cerebral emocional psicológico psíquico este este de la misma manera se puede crear un hijo con una cuota bajísima de confianza como si fuera una cuota bajísima de calcio ¿se entiende? y entonces este calcio va a afectar su estructura ósea y esta baja confianza va a afectar su estructura emocional en este caso este hogar que tuviste que es disfuncional como todos los hogares no hay un hogar perfecto por eso no se trata nunca de echar culpa sino de explicar situaciones este hogar construyó baja confianza en esa niña o poca confianza o no la confianza suficiente no la confianza con la que vino al mundo fue sesgando como si vas cortando un árbol por porciones fue sesgando cortando achicando ese potencial de confianza que esta niña trajo al mundo te imaginas que cuando naciste la partena no te agarró y le dijo a tu mamá señora que linda nene que sanita lástima que no tiene confianza en ella no imposible ¿entendés? no, no, no sin ninguna duda entonces sería esto tiene que ver con una cuestión que parte y que es fundamental en la construcción de la confianza en un niño que es que no fuiste escuchada un carajo por nadie sí es verdad bien es verdad la falta de escucha pero encima de la falta de escucha la construcción de la crianza con dictámenes en el sentido de cómo debías ser sin atender a quién carajo querías ser o eras transformaron esta no escucha en una situación fuertísima de abuso y como explico en uno de mis libros en un capítulo y lo vuelvo a repetir porque siempre hay gente que no escuchó y hay gente nueva los abusos tienen dos variantes el abuso físico que tiene la alternativa de o los golpes o la instrucción la intrusión en la sexualidad de la niña a través de un adulto o de una situación que fue desestimada o castigada no falta la madre que la nena se está refregando con un muñequito de peluche entre y la caga palo o le dice asquerosa de mierda no hagas eso o el abuso emocional que tiene que ver con dormir con los padres bañar el otro día una chica se bañó con el padre hasta los 12 años una cosa pero olvídate lo cual le deja muchas cuestiones y consecuencias nefastas que se sanan pero dejan consecuencias entonces un abuso emocional que deja consecuencias jodidas en la estructura de confianza y en lo sexual o un abuso físico que también deja consecuencias jodidas en los mismos aspectos y vos clarito así me juego el auto contra un café ¿está? sin duda no hace falta que digas que sí ni que no ni me interesa tuviste claramente uno o los dos abusos ¿está claro? por lo menos uno que es el emocional segurísimo segurísimo bien por eso por eso te sucede esta cuestión triste pero también solucionable triste digo cariñosamente pero solucionable que es el grado de vacío de falta de plenitud que tenés en tu alma esta cuestión esta cuestión mi cielo de que un día vas a querer la luna y yo te voy a hacer el favor de bajártela y vos tampoco vas a estar plena tal cual sí eso es verdad sí, sí me pasa actualmente que siento que tengo todo que tengo un buen esposo que mi hijo es un sano tengo una buena vida y sin embargo mi matrimonio que bien explique no sé para dónde arrancar y yo no soy feliz con nada bien así como no, ya lo sé cielito claro vos sabés con quién estás hablando sí como decía una chica antes si te cambia el cuerito de la canilla te inundo la casa no me des una lamparita porque no me hagas cambiar una lamparita porque no tenés más luz por quince días pero de esto de esto me siento con el que quieras que sepa lo que sepa de psicología de esto en esto soy terrible entonces digo por eso mis procesos terapéuticos son muy cortos porque me siento con un paciente en primer día y yo descubro lo que le pasa de dónde viene y cómo salir ¿entendés? no hay pérdida de tiempo entonces digo ¿qué sucede, negra? que estas cuestiones que vienen de tu historia hay que resolverlas es decir si un chico tiene un problema óseo porque sufrió desnutrición y descalcificación o falta de calcificación el médico verá de alguna manera cómo va sustituyendo eso para que eso no se cronifique no se agrave no esto no lo otro bueno en el cuerpo pasa eso en la psiquis pasa lo mismo hay que reparar restituir transformar desafectar estas cuestiones que te tienen así entonces ¿qué hago? y qué sé yo qué querés que te diga yo te estoy explicando lo que te pasa entonces si yo tuviera la pastilla mágica le diría Marita parate en la puerta de mi casa al otro día van 1500 personas ¿entendés? y en 3 días qué sé yo soy millonario por decir una estupidez pero esto que te estoy diciendo necesita de un proceso del cual se sale de este estado absolutamente pero de alguna manera cuando el médico descubre que un paciente tiene neumonía lo descubre en una radiografía pero después tienen que tratarlo un tiempo para curársela entonces ¿qué haces? falta el envión ese tomar la decisión no lo tuyo lo tuyo no es envión no vos tenés mucho huevo para los enviones para esto lo que tenés es cagazo ¿por qué? porque tenés una madre melancólica prejuiciosa culposa que te creó un complejo de puta terrible que tenés una sexualidad horrible tenés un marido que es cómplice en esto porque ni se da cuenta ni 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 se entera de un carajo de nada y vos le vivís mintiendo orgasmo y él qué sé yo es un niño que la pone como puede y así estás para el carajo ¿entendés? entonces vos tenés mucho miedo una vez me vino una chica de creo que era del exterior de Paraguay entonces me dijo yo te escucho qué sé yo y te llamo porque tengo culpa sexual y ¿sabés qué? le dije no, vos no tenés culpa sexual me dijo ¿cómo que no? sí, no, sí no, sí entonces le dije te voy a decir ¿por qué? porque vos tenés relaciones sexuales culpa tenés por disfrutar vos te crees que ser puta es disfrutar en el sexo y ser puta es justamente coger sin disfrutar entonces cuando una mina ni cobra ni disfruta es una puta de mierda justamente se convierten en lo que la madre o el padre dijeron que no tenían que ser porque si cobras cobras por lo menos y si disfrutás por lo menos disfrutás pero ninguna de las dos cosas ¿está claro? es como chupar un clavo entonces ¿qué sentido tiene? entonces vos te falta no te falta evitar el cagazo que tenés de transformarte y soltar este abuso terrible que has tenido que te dejó culpa por disfrutar en la vida vos no podés disfrutar de nada porque naciste en un hogar jodido en donde lo único que había era un color gris generalizado en el aire con gente que vivió ahí y que no disfrutó un carajo de su vida y tu madre que me escuchaba a mí nunca cambió nada está claro ¿no? nunca cambió nada ni sé quién es tu mamá pero nunca cambió nada entonces digo lo que te falta es perder el miedo a ser feliz perder el miedo a sentir bienestar perder el miedo a comerte un sándwich de mortadela y emocionarte a tener plenitud del alma esto es lo que no conoces de tu vida teniendo 30 años tenés una tristeza que viene desde hace mucho desde una niña con los ojos opacos eso fuiste si yo te agarro ahora en la puerta de la radio y te doy un abrazo contra mi pecho y te digo vení chiquita vos te pones a llorar seguro que sí bueno yo lo sé entonces por eso te estoy diciendo acá hay una nena adentro tuyo carenciada de afecto carenciada de ternura a la que vos tampoco le das ternura y querés absorber chupar ternura de tus hijos y lo único que haces es joderlos 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 porque se le genera una mamitis y un edipo que no está cortado porque hay un padre que no tiene la presencia necesaria para que el niño desde el lugar inconsciente se separe de la madre entonces estamos todos jodidos ahí adentro ¿me entendés? es como cuando se engripa uno y se engripan todos bueno ustedes tienen estas afectaciones y se las van tratando los hijos y a ustedes se las trataron su padre y así seguimos toda la puta vida y no flaca trajiste un par de vidas al mundo y sos responsable viste de lo que trajiste entonces tus hijos no tienen la culpa de tu infelicidad y tu miedo a ser infeliz a ser feliz y permanecer en la infelicidad no tienen la culpa a los pibes entonces no no le des de herencia a lo mismo o vos te crees que le sirve para un carajo que vos te mueras y tu marido también y le quede la casa y el auto ¿para qué mierda sirve eso? no sirve para nada sirve que les quede la sensación de haber vivido con padres que como pudieron con cerveza con champagne como pudieron se abrazaron vivieron bien tuvieron bienestar en la vida y pelearon los problemas pero también disfrutaron de los momentos en que no lo sabían sirve eso lo demás no sirve para una mierda ¿sabes los pibes que he atendido yo que no saben ni lo que es trabajar y le dan un montón de guita y están cagados de angustia entonces no sirve tener lo que uno quiere sirve querer lo que uno tiene y vos solamente tenés lo que querés pero no querés lo que tenés porque no sirve no sirve eso princesa entonces no hay que retarte hay que abrazarte y hay que enseñarte a despojarte de toda esta oscuridad del alma que no te permite sentirte bien nada más nada más princesa bueno entonces no te faltan huevos para tomar la decisión porque has tomado decisiones peores te falta perder el miedo a dejar de ser igual que tu madre y vivir y vivir la ternura que tu padre nunca te dio tal cual entonces no hay mucho más que hablar princesa sino decirte que te deseo éxito si haces lo necesario y te deseo suerte aunque en estas cosas la suerte no sirve porque no existe la suerte es para la quiniela para la ruleta o para el loto ¿entendés? estas cosas no se arreglan ni por milagro ni por suerte bueno prometo tomar las cosas a tiempo si, si si, flaca a mi no me prometas nada yo me voy igual me tomo un vino igual me tomo un champán igual igual tengo sexo igual viajo igual disfruto igual todo si vos lo haces o si no lo haces prometetelo a vos arreglate tu vida o buscate a él con quien arreglarla ¿ok? un beso grande ok beso Dani muchas gracias chao princesa chao 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 no buscamos tu aprobación las buenas compañías las verdaderas las tangibles las reales muchas veces dicen lo que no querés oír pero estás necesitando escuchar somos el salto al vacío una voz detrás del parlante no somos ni políticos ni correctos una buena compañía jamás te dejará solo una buena compañía camina con vos ríe llora y se emociona buenas compañía buenas compañías con Daniel Martínez hay una estrella en tu interior ya sé que no la puedes ver ya sé que no la puedes ver hay tanta luz que se apagó ya sé que en tu dolor se fue y cuéntame puedes contar no juzgaré tus pasos escúchame te escucharé pusiste todo el corazón al final todo salió mal el corazón se equivocó pero tu amor era verdad la realidad puede pesar dentro de ti amigo y entonces Scotti dice a veces es tan difícil llevarlo a la práctica pero que sabes si no lo llevas a la práctica como podés decir que es difícil algo que no haces como podés decir que no te gusta una comida que nunca probaste Sebastián Vázquez dice Dani viste alguna vez la película Annabelle Creación no no para nada no sé de qué se trata me siento identificada con la chica esta y no quiero que mi hijo sea un infeliz como lo soy yo y con querer no alcanza tenés que hacer para que esto no suceda Betty dice Daniel ¿por qué heredamos el 50% de cada padre y madre? no eso no es así ni 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 estas cosas son una regla matemática siento que heredé los achaques de mi padre y no la gran valentía de mi mamá pero a la vez tengo esa inquietud a la perfección por lo cual mi vieja se destaca me autodestruyo al ser así no cielito yo no te puedo arreglar la vida por un mensaje que no tiene que tiene una mirada subjetiva y que no tiene la posibilidad de darte una opinión y explicarte realmente como es así que no voy a contestar Diana Eder dice me siento muy identificada ¿y qué estás haciendo? Diana muriéndote del dolor de espalda o dando vuelta porque tu vida es una puta vuelta digo puta vuelta en el sentido como hablan los españoles este sin hacer un cuerno de nada Alicia Comfort dice muy interesante Dani te sigo escuchando qué bien que me haces gracias por hacer este excelente programa dice Fran Tama nos ayuda mucho a solucionar y entender nuestros problemas de nuestra cabecita una cosa es entender y otra cosa es solucionar campeón Susana dice hace muy poquito que digamos te descubrí en este programa y te escucho con mucha atención porque tantas cosas que me pasan con todas tus charlas coincidencias de situaciones en que algo me está ayudando sí reconocer que a uno le pasa algo que no se ha dado cuenta que le pasaba y por qué le pasa es un gran principio Liliana Arroyo que escucha desde Santa Fe André Goyeneche dice me haces acordar a mi nono cuando para San Juan cruzaba con cadenas los troncos los naranjos para despertar las raíces y den mejores frutos gracias por ser auténtico y sin filtros un abrazo para Juan de Luz Silvia Ávila dice qué lindo encontrarte Dani Vicky Martínez dice sí voy a pedir una entrevista con vos para mí decidido porque lo que expresás es genial seguir tus comentarios Valeria Ericka Silva dice desde Bariloche no hay frío que nos venza el calor que genera gracias qué linda bueno un cariño Sebastián Vázquez dice Dani viste la película no Sebas no la vi campeón ya voy Juan Marcela Río dice feliz de escucharte soy de Jujuy Verónica Colque dice Dani desde Salta soy Verónica hace mucho que te escucho y es la primera vez que me atrevo a dejar mi fecha es que no hago nada con la fecha Verónica justamente tardaste años en atreverte y yo no hago nada con eso Celeste dice a veces me transformo y no controlo los celos y me siento muy mal es que Celeste no podés controlar lo que tenés como afectación ¿entendés? sería como que te agarra una pulmonía y querés controlar la pulmonía ¿entendés? ¿se entiende? sería tengo diarrea y la tengo que controlar ¿entendés? ¿y qué querés controlar? no podés controlar nada tenés que sanarlo ¿qué controlar? justamente sos una controladora y querés controlar los celos que es tu descontrol imposible Cielito eso hay que sanarlo la celotipia es un trastorno emocional ¿eh? que puede transformarse en una enfermedad jodida jodida muy jodida muy riesgosa si querés decime cómo ves dice María Paula Raineri no Paulita no para nada no hago eso con las fechas quien quiere algo de mí que salga al aire Sol Perrone dice sos un grande Dani Mirta Pensado dice sos un divino Dani te quiero mucho cumplí 40 años y estoy en cero bueno por lo menos no estás en negativo Ana Weber María Paula dice un abrazo desde Catamarca hacía mucho que no te escuchaba y hola buenas noches Noelia hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? Noelia ¿de dónde sos? de Santiago de Santiago del Estero ¿te podés acercar al teléfono? Sí, sí estoy lo más seguro que se puede y hablo fuerte pero estoy bien No, se te va la voz se te va se te va la voz Mirá te voy a decir una cosa así sin saber nada de vos ni nada ni haber visto ni la fecha ni la nombre ni nada naciste con el don de la palabra y mirá cómo será tu crianza que tenés conflictos con la comunicación ¿entendiste? Sí Muy bien tenés severos conflictos con la comunicación con expresarte libremente y mirá que naciste con el don de la sociabilidad y la palabra y también con una capacidad creativa y artística grande inmensa que tampoco has transitado en la medida de las posibilidades que trajiste a este mundo Sí porque alguien no te lo permitió o porque vos por pensar que a alguien le iba a molestar o que no estaría de acuerdo no te lo permitiste tampoco porque vos antes de hacer algo sos de pensar 40 veces qué mierda van a pensar los demás de lo que vos estás pensando ¿es más o menos así cielito? Sí dijo no me estoy totalmente ¿cómo? Porque alguien me hable con todo estoy muy en crisis No, no se puede no se entiende nada no hay manera no se puede hablar así se amala de vuelta Gonzalo y si no se escucha no podemos no la entiendo ni yo y menos va a salir al aire No, habla para adentro y tiene unos problemas con la comunicación terrible ya me doy cuenta en la escucha ¿entendés? Si no tenés escucha no podés ser terapeuta ni de perros ya te das cuenta el primer nombre vino él y ya listo ya está y lo que estoy escuchando es suficiente no, olvídate qué cosa grande madre querida bueno este primera vez que te escucho dice Sergio ah ya te dije Sergio que no, no Dani ¿alguna vez viste la película? otra vez no, no yo no si es de terror olvídate ni en pedo no me interesa en la película de terror no, no me gusta para nada pero me encanta que te gusten a vos no tengo ninguna objeción a ver porque esto se congeló me parece en fin uno uno de los cuentos que más me sacudió fue el del pobre tipo que esperó casi 100 días para ser elegido por la princesa ese me puso ansioso y seguí escuchando toda la tarde tanta sabiduría en los cuentos ahí mandé whatsapp a ver si hablamos bueno si hay tiempo y si no será el lunes que viene campeón yo siempre quiero poder sola con mis problemas pero me estoy dando cuenta que sola no puedo gracias Dani como me gustaría hacer terapia con vos salir de la mierda en la que vivo ya me comunicaré bueno un cariño Gisela a vos dice lloré gracias Daniel es la primera vez que te escucho bueno Gisela ah por la charla con esta chica si Gisela hay esta cosa melancólica hay una cuota de melancolía no pero hay ah pero con razón lloraste ahora estoy viendo todo este no pero escuchame no está la fecha ni nada pero lloraste porque tenés una similitud inmensa en ciertos aspectos que le detalla esta chica Carolina Moreira dice cuántas cachetadas me diste Dani siempre es un placer escucharte un cálido abrazo desde Rosario y los dolores de espalda están sos un brujo María Paula dice abrazo de Catamarca Dani estuve en una charla tuya hace años aquí ah en el hotel Amerian de Catamarca si estaba llenísimo ese día trajeron chillas demás había que se yo vino gente de La Rioja también este como 30 personas o más de La Rioja había 200 y pico estaba no sé el salón del Amerian estaba de punta a punta hola Dani te escucho desde Santa Rosa Mendoza dice Nilce Varadona Nilce no te vi nunca por acá bienvenida Robi Bersetti dice Dani ¿qué hacemos con los desamores? jaja abrazo y desamores son no amores sufrir por un no amor es ser un sádico ni siquiera un masoquista porque el masoquista disfruta con el sufrimiento pero hola Dani te escucho desde Posadas Misiones tengo una terrible inseguridad estoy en un limbo bueno fijate como te sentís en ese limbo y si no trata de bajar o agarrarte de alguien que te baje Gamasa Rom me dice Dani el otro día me comuniqué con la radio hablé con Mora necesito hacer terapia con vos bueno mirá por lo que veo debes haber hablado de las absolutas y totales decepciones que tenés de los vínculos con los hombres desde que tenés uso de razón me imagino que anda por ahí el asunto me siento identificada dice Marcela Ríos eh eh no, no identificada por la charla te escucho con mucha atención y te descubrí hace poco dice Susana de Zen tantas coincidencias en distintas situaciones que en algo me estás ayudando bueno muchísimas gracias siendo uno mismo lindo tema ah sí el tema de Carrasco bueno muy bien lo dejamos ahí nos escucha se cortó cortó ella sí claro no 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 seguro se puso a llevar Sol Perrona dice eso es un grande Dani seguro con lo que le dije este y cortó sí soy un grande porque mido no dos metros no uno noventa y seis ¿sabés qué tuve que hacer? me mandé hacer una cama este para el seminario que se la doné a la institución al colegio de Monja donde vamos porque ¿sabés cómo duermo en el seminario? con una silla a los pies de la cama porque tiene esas camitas que son como catrecitas sí ahí es donde estoy yo en el cuarto que es el cuarto de abajo en el planta baja en el cuarto del director del seminario bueno este tiene justo esa camita chiquita chiquita no digamos no es para gente anormal como yo entonces este cambió la directora del lugar de una chica más joven que la señora que estaba antes no tiene que ver la señora que estaba antes era buenísima todo lo demás pero hablé con ella porque hace años que voy ahí y dije yo tengo que hacer algo con este asunto ¿me entiendes? poner una silla a los pies de la cama y estirar la frazada y todo lo demás para taparme sobre todo cuando no hace frío este y dormís incómodo encima yo peso 100 kilos mido un metro 95 96 la camita es angosta ¿me entiendes? incluso hay en los otros cuartos mejores camas que en el mío entonces agarré y le dije mirá vamos a donar una cama y llamé a quien me hizo mi somier y todo lo demás y le dije hacerme una cama de 1.30 por 2.10 ¿me entiendes? este y mañana se la entrega claro ahora ¿por qué me puse a hablar de la cama yo? ah porque dice que soy un grande claro que no entro si si un grande de estatura claro es cierto es así el asunto bueno en fin o en principio qué sé yo se congela la imagen acá ¿no? la computadora sí este te conozco sé que sos alto dice hice un seminario con vos hace mucho tiempo en congreso no lo que hiciste conmigo fue un taller de 3 horas un seminario en congreso los seminarios tienen 3 días de duración y 2 noches solcito perrone hiciste un taller que seguramente ha sido un taller sobre miedos y decisiones caro bota dice es verdad que es muy alto me morí con lo de la cama genio total dice jamás a Romi dice sí tal cual las decepciones de los hombres y viste mamita papi sabe y sí y dónde te encuentro ah llamás a la productora general del programa que es Marita que es la que maneja la agenda de las entrevistas yo no tengo ni idea los días que ella da que tiene dados digo le escribís un whatsapp al como se llama 11 25 83 7555 si buscas en todos los posteos vas a encontrar que el productor puso los datos de Marita 11 25 83 7555 11 25 83 7555 te dejo escuchar un tiempo y cuando vuelvo dice siempre lo que hablás sos tan certero y es lo que necesito bueno sentí que también me hablabas a mí y me hiciste lagrimear y sí las conversaciones replican las personas son 7 8 10 12 cosas las que nos nos afectan digo a uno esto al otro al otro pero imagínense que nos identificamos mandé un whatsapp al número que das dice Vicky Martínez bueno entonces 11 25 83 7555 hola buenas noches dice André Ale Ali hola buenas noches Andrea Ale Ali yo quiero saber por qué no te gustan las películas de terror porque no me gusta porque no es un género que me atraiga como a lo mejor a vos no te gustan qué sé yo los dibujos animados o no te gusta el helado de ¿cómo se llama? de palta y a mí me gusta nada más que por eso no es algo que me llame viste que me despierte la atención no así que tiene que ver con eso campeón bueno a ver a ver a ver a ver te quiero mucho dice Mirta bueno hay unos mensajes que se repiten están dando mal estos por eso chicos este Verónica Colque dice Nani desde Salta soy Verónica hace mucho que te escucho es la primera vez que me atrevo ah ya sé pero sí que te dije que justamente ahora que te atreves yo no digo nada con las fechas porque lo que hago es charlas al aire cuando quiera los lunes y los miércoles el programa lo hago yo y el resto de los días de la semana lo hace gente del equipo mañana viene no sé quién viene el licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires Enrique Audine con algún tema interesante como siempre para poder hablar al aire con él también y el lunes que viene vuelvo yo y el miércoles también si Dios quiere y ojalá que quiera che Imperial agarrá el micrófono porque me las tomo ya yo pero me voy de verdad o sea ya me voy poniendo la pilcha mirá voy a ponerme la chalina esta ¿entendés? sentate ahí toma el comando pásense los que quieren quedarse en el Facebook que se llama La Madrugada de Juan Imperial la página pasense sí pasense 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 y ¿qué dice Martínez? mañana es mi cumpleaños usted no viene ¿y qué va? bueno vengas el sábado ¿se viene el sábado? voy a andar por allá en la pizzería ahí está en Cacho de Familia la casa de mis amigos mi compañera la secundaria Marcelita y su señor esposo Pablo bueno y va a haber pizza libre y cerveza y todo eso sí sí usted no toma cerveza pero con algo le vamos a convidar qué sé yo no hay problema una genie una montañú un vasito de agua de la canilla un moscato ¿no le gusta el moscato a usted? podría sí tomar un poco de moscato no me mata pero moscato piso y fainá sí y Memphis claro y Memphis y la blusera y otra cosa sí yo qué frío sí yo me voy a poner mire en Chalines sé porque le digo la verdad que no no pero tengo esto que es terrible y tengo el abrigo ese que ni le cuento ¿qué abrigo? ¿no se trajo la boina hoy? yo tampoco yo me traje una campera que me regaló un amigo yo no traje ninguna boina salí tuve que ir por otros lares y entonces nada me dijo un amigo que te regalo esta campera usala con una remera abajo porque te asás así me dijo te asás y la verdad abriga 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 bueno querido bueno Martínez me voy porque tengo mucho que hacer mañana yo me lo imagino durmiendo con los pies fuera de la cama en una silla en una silla me muero a cama lo cuento así en los seminarios que los hapa porque son catre recién senté no no es un catre es casi un cuasi catre no es una cama con los costados de madera el elástico abajo el colchón las almohadas frazadas de toda índole todo perfecto sábanas por supuesto pero las monjetas son todas chiquititas rezan y usted llega con dos metros son cinco monjas juntas en ese lugar que la directora y entonces quedaron esas cámaras en ese cuarto que vendría se entiende que sería como principal no es nada principal sí en la ubicación estratégica pero no entonces dije no viste es una institución es un colegio de monjas de puja nosotros alquilamos todos los dormitorios los parques dije le voy a donar una cama y se acabó el problema ahora que le den siempre esa habitación que tiene esa cama usted esa siempre la uso yo no por favor a veces dice no no porque incluso tiene una sala contigua con un estar en donde a veces nos reunimos con el equipo para alguna cosa que hace falta hablar fuera de la gente que hace el seminario para poder charlar sobre los temas que estamos tratando o alguna cuestión o pasó alguna cosa que queremos comentar entre nosotros así que no es el cuarto ese es el que siempre usé es el que va claro está muy bien está muy bien bueno comito fíjese si puse a grabar por favor le ruego encarecidamente encarecidamente bueno me voy bueno martínez que sea feliz que como perdís nosotros arrancamos la madrugada y vamos hasta las 6 con este frío y todo hasta las 6 hasta las 6 vamos y póngale calor y le ponemos calor de la música bueno martínez arranque mi hijo arrancamos y paramos la otra la otra chau a todos gracias por estar buenas noches nos vemos nos escuchamos y nos vemos si quieren a través del facebook el lunes para hacernos buenas compañías y mañana viene el kiki audines mañana viene kiki audines que es como martínez pero en versión abuelito de heidi es que lindo en vez de rambo el abuelito de heidi pero anda a guardar bueno pero la diversidad es el gusto por supuesto dale chau 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 martínez hay un levantado de ahí el comito que no salió ahí estamos actual Héctor Pedro Blomberg asóciese llamando al 2135 7503 la siguiente es una producción de Academia Records que no salió y que no salió a la siguiente las elecciones sonido o chau no la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!